día, doce horas con dos minutos, y con el senador Enrique Juan Risenberger, que está en la línea telefónica por ahí, en algún lugar, él nos va a contar a qué está sucediendo en este instante. Don Enrique, muy buena tarde ya. Muy buenas tardes, estimado, una alegría estar en contacto con Radio Rincónada para poder eh compartir un ratito con nuestros auditores de la comuna de Laja y de la comuna de San Rosendo, especialmente en este momento me encuentro en la comuna de San Rosendo. Ya. Y específicamente en la esquina de Almirante de la Torre con Pedro Montt. En la placita que está aquí afuera de la sede de la Junta de Vecinos, mirando la futura, el futuro estadio de San Rosendo. Oiga, vengo saliendo una reunión muy eh crucífera, muy buena, con las agrupaciones de Guatita de Lantal, no solamente de San Rosendo, sino que también nos acompañó la presidenta regional y y de la agrupación Guatita de Lantal de Laja, también habían eh dirigentes o representantes de la agrupación Guatita de Lantal de Cabrero, de Nacimiento, de Negrete, eh, y también eh algunas dirigentes de eh de una agrupación con la que voy a profundizar. ¿Está bien? Grande, caldero, vamos. Un abrazo. Le mando un mensajito. Ya pues. ¿Qué sí? No problema. Por ahí todo un rovina. Claro. Con una de una agrupación eh que que integra mujeres sobrevivientes del de cáncer de mamas. Me refiero a la agrupación valiente señor hasta de la comuna de la. Pero en este momento me encuentro eh digamos reunido con la presidente de la agrupación Guatita de Lantal de la comuna de San Rosendo. Me refiero a mi querida Jessica Vargas. ¿Cómo le va mi querida Jessica? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y usted? ¿Qué le expresó la reunión? La verdad es que la reunión me pareció súper justífera eh estoy feliz la verdad porque en realidad el alcalde nos dio una súper buena noticia en relación a nuestra agrupación de San Rosendo eh la cual nos va a ayudar a financiar y gestionar una una cirugía bariátrica o para alguna para una de nuestras socias de San Rosendo. La de ojos azules. Claro. La del ojo azules. Eh y dar el pie inicial con nuestra comuna que ya sopere al menos una socia para así motivar a más mujeres, más hombres que estén en la misma situación eh con problemas de salud y y así sucesivamente y que las otras comunas eh repliquen lo que eh nuestro alcalde eh va a ser con nosotros. Ya estamos felices. Sí, usted eh quiero eh darle un poco de contexto a esta conversación. Yo como diputado por concepción, con la posibilidad de conocer a la a la agrupación regional eh y algunas de sus agrupaciones comunales eh eh cuatita de adelantar desde el año dos mil diecisiete cuando todavía no existían políticas públicas para poder servir, para poder asistir. ¿Quiénes tenían este problema? Eh vinculada a la guadita adelantar, es decir, a las personas que eh sufriendo obesidad, bajaban de peso y después eh llegaban ahí con una condición que les afectaba la autoestima y les afectaba una serie de de otras condiciones y por lo tanto eh requerían abdomen abdomen aplastía. Eh esa esa ese trabajo que implicó reuniones con la subsecretaría de salud, con eh las dirigentes de Javan al 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 congreso, eh también nos reuníamos con los directores de los hospitales, particularmente con el director del hospital y el gran plenamente de construcción. Con eso se traduzco en que finalmente desde hace un par de años existen las políticas públicas para poder asistir a las mujeres y a los hombres que requieren abdominoblastías y también algunas otras intervenciones o asistencias eh vinculadas a eh a la obesidad y también al hecho de haber bajado de peso y los problemas particularmente con con eh con la piel. Ahora lo que me lo la novedad eh de la reunión de hoy día fue que me indicaban de que ellos ya tienen presupuesto, esta agrupación ya tiene presupuesto para poder financiar eh abdominoblastías, abdominoblastías, ¿ya? Eh con cargo a fondos que se aprobaron eh hace un tiempo eh desde el gobierno regional. Pero habían dos cosas, una que para poder hacer la abdominoblastía, esto de la abdominoblastía suena como eh y requiere naturalmente como es una intervención quirúrgica, requiere eh llegar a un determinado nivel de CEMC, ¿cuál? 30 de IMC. De IMC. De IMC. ¿Ya? Dice de masa muscular. De masa corta. En el fondo hay que hay que bajar de peso, hay que llegar en condiciones para que cuando el cirujano, para que cuando el cirujano vaya del cuchillo, uno no pase para el, para el parte de los callados. No corre riesgo en el fondo. La verdad, no se vaya a los brazos de este año. Todavía. Entonces el eh esa y en ese frente faltaban algunos apoyos, razón por la cual acá en San Rosendo, el alcalde y los concejales que nos acompañaron eh comprometieron el apoyo para eh poder generar un 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 trabajo programado, coordinado, eh con el municipio de las integrantes de la agrupación de San Rosendo para poder ayudarles a a llegar a este nivel, eso requiere trabajo con psicólogos, trabajo con nutricionistas, ¿No? 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 ¿Ah? Y de sociólogos para para ayudar a poder cumplir esa meta del IMC lo antes posible. Pero lo otro que faltaba, ¿Ya? Y esto y esto es una carencia que la presidenta regional indicó que probablemente va a generar o va a a va a conducir a una reunión con la ministra de salud Jimena Aguilera, es que hoy día hay plata para bariátricas, perdón, perdón, hay plata, hay plata para abdominoplastías, pero no hay platita para bariátrica, ¿Ya? Es decir, para operaciones que le permitan a una persona que sufre obesidad poder bajar de peso, porque ya en el fondo hay muchas integrantes de estos grupos que sufren de obesidad, mujeres y varones, y que eh a pesar del trabajo que se realiza con los nutricionistas, con los quinesiólogos, con los psicólogos, no logran bajar de peso, y si no lo bajan de peso, naturalmente no pueden después proceder a la abdominoplastía. Correcto. ¿Bien? Así que falta la otra la otra parte del sándwich, ¿No? Falta la otra cara de la moneda, que es la bariátrica, razón por la cual vamos a levantar esta banderita, así como se levantó en el año dos mil diecisiete para la para las abdominoplastías, y eh vamos a abordar al Ministerio de Salud, eh todavía no podemos abordar el gobierno regional porque el gobierno regional acaba de financiar un proyecto para cubrir las abdominoplastías, y mientras este proyecto no esté ejecutado, y todavía le falta para que se ejecute, no se puede pedir plata para otra eh para otro programa. Correcto. Así que vamos a escalar a el Ministerio de Salud para ver la posibilidad que durante el próximo año se pueda trabajar un programa para que eventualmente durante yo creo que ya tendría que ser con miras al presupuesto dos mil veinticuatro que se que se trabaja en dos mil veinticuatro para que se apruebe para el dos mil veinticinco ya este tipo de de coberturas o este tipo de subsidios para intervenciones de este tipo se pueda materializar. Senador, por ahí nos van a preguntar de inmediato, ¿Cómo el senador que tiene una línea política que está, oiga, por todo el mundo conocida, trabaja por ejemplo con el alcalde de San Rosendo, el problema es transversal, habla con todo el mundo, ¿Cómo logrará llegar a a a la gente y decirle, oiga, yo independiente de mi línea política estoy con usted y los voy a apoyar? Sí, es una práctica, bueno, es un estilo que viene de mis antecesores, digamos, mi abuelo en realidad era un hombre que no me gustaba, no me gustaba hacer las cosas, correcto. Mi padre, que para me gustaba hacer las cosas. A mi hermana, ya, eh, también, precisamente, mientras fue alcaldesa, trabajaba con dirigentes de Don Goy y de los Vilos, es decir, del Colo-Colo y de la Chile, de los Rojos y de los Azules, ¿Eh? Correcto. Y yo, en realidad, desde que estoy en política, tampoco, nunca, nunca pregunto, nunca le he preguntado a ningún dirigente, ningún alcalde, ningún, de qué partido es, eh, fundamentalmente, pregunto cuál es el problema, y si es que las, eh, que los apoyos pueden sumarse, se puede hacer sinergia, cuando se juntan las puestas. Correcto. Eh, bienvenido. Así que en este caso, acá, yo tuve la posibilidad de presentarme con el alcalde el año pasado, cuando recién asumí como senador por, por San Rosendo, hice lo mismo con Lasse, con el alcalde de Quintana, y, y con ambos alcaldes he tenido la posibilidad de tener reuniones con distintas agrupaciones, en las cuales cada uno suma desde su rol, ¿Eh? Eh, sinergizamos las puertas y logramos eh aumentar la probabilidad de que el propósito que está buscando por la agrupación se cumpla. Correcto. El 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 punto o el secreto, en realidad, no es ningún secreto, pero la la receta, por decirlo de una manera, es donde uno coloca el foco. Esto no es menor, eh, el el rendimiento o el o el resultado de lo que uno hace está influido por varias cosas, por el esfuerzo que uno le ponga, por la actitud que uno disponga, pero también eh no es menor donde uno coloca el foco, es decir, donde uno donde uno se enfoca, donde coloca la mirada, y en la medida que uno coloque la mirada o coloque el foco eh en las personas, ya, y en la manera de solucionar de manera efectiva sus problemas, todas estas cosas de coordinaciones interpartidarias, fluyen por añadiduras, ¿Ah? Y se dan de manera natural. Yo se lo preguntaba, senador, porque, bueno, hoy día tenemos un, no, no le cabe duda a nadie de que tenemos un país que está polarizado, lamentablemente, y muchas veces no se llegan a acuerdo por lo que usted recién decía, no hay una sinergia, no hay no hay una actitud frente a. Sí, bueno, en el en el en la alta política, decirlo de una forma, en el parlamento, a veces se da un poco de eso en el Senado menos, ¿Eh? Sí. En el en el Senado prima una 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 actitud, no sé si es por eso que se llama cámara alta, pero prima una una visión un poco más testado. Sí. La la cámara de diputados, donde yo también estuve, a veces hay más guerra castaña, por decirlo de una forma de, ¿Eh? Exacto. Pero pero yo creo que en tiempos de polarización y de crispación toma más valor que nunca especialmente para la comunidad que las autoridades logren trabajar en conjuntos, ¿Ah? La gente quiere finalmente que se arreglen los problemas. Exacto. ¿Ah? Y espera que quienes dicen estar en el servicio público se dediquen a servir y no a pelear. O sea, eh, a veces pasa que la gente se aleja de la política porque ve que quienes dicen estar para servir en realidad están para pelear, ¿Verdad? O están para. O hacen un juego que no hacen un juego que no es muy bonito. Sí, esa es la verdad. Claro. En cambio, cuando cuando los que dicen estar para servir se dedican a servir, eh, en realidad se se coincide eso con las expectativas y y finalmente todos ganan, la ciudadanía, pero también ganan quienes están en política, ya sea del Colo-Colo, de la Chile, de lo azul, de lo rojo, ya ganan todos, porque en realidad la ciudadanía valora y premia a quienes efectivamente son consistentes con la misión principal, que es la misión de servicio a la comunidad. Ahí está, la visión de Enrique Feinresenberger, o el senador que hoy día está conversando con nosotros, en un caso puntual, lo que es Guatitas de Lantal en San Rosendo, con buenos resultados, y oigan, que le motiva, le incita, me imagino, a seguir adelante, luchando por mejorar en el aspecto salud, por ejemplo, que hay harto que hacer en nuestro país, y también en otros ámbitos. Sabemos, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que temas como educación, como vivienda, siempre son permanentes en todos los gobiernos, no, esto es transversal, prácticamente, ya, se da en todos los gobiernos, que, oiga, vivienda, oiga, trabajo, oiga, salud, oiga, educación, los cuatro pilares parecen que, lamentablemente, los chilenitos estamos, si no al debe, a lo mejor razando, razando por ahí, nada más. Así es, pues. Así que, eso, yo quiero aprovechar de reforzar, y reforzar nuestros vecinos y auditores que están procediendo de LASA, mi nombre es Enrique Andrés Elbergue, yo soy senador, actualmente, por la región del video, y sus treinta y tres comunas, entre ellas, la comuna de Santo Centro y de LASA. Tengo dos funciones, una función es legislativa, que implica votar en el congreso, y la segunda función es la función de representación, que implica tomar contacto con las personas, preguntarles quién necesita, especialmente si son dirigentes, y después en su representación hacer todo lo que pueda para poder ayudarle haciendo uso de mi poder, en el buen sentido de la palabra, que me entrega el carácter de ser senador oficial por la república y por la región. Si tras ello, eh, ah, si, si, si dado lo anterior, quieren chillar el ámbito de cosas en las que he podido ser útil, en las que he podido colaborar, en una página web que es triple doble B, eh, punto logros EDR punto CL, logros de cosas logradas, EDR, las iniciales de mi nombre y apellido de Enrique Barcelper, logros EDR punto CL, ingresan ahí, van a llegar a una página donde hay una serie de ciclos de testimonios, de no más de cincuenta segundos cada uno, en donde distintos dirigentes de distintas comunas, de distintas agrupaciones, atestiguan de manera breve y sincera en las cosas en las que he podido ser útil, así que si es que alguien quiere reconfirmar de que esto no es puro cuento, de que no es puro blus, ¿Ya? Eh, puede meterse ahí, eh, revisar los testimonios de los dirigentes, y si tras ello, me cree, y cree que no es pura boca esta cuestión, y me quiere contactar, lo puede hacer preguntando mi teléfono en la radio, o también en la misma página web que acabo de mencionar, este, mi número, para que me puedan contactar de manera directa. Senado, no puedo dejar de preguntarle, ¿Ya? Yo sé que usted, en alguna etapa de su vida, no vamos a decir su edad, ni mucho menos, pero en ninguna etapa de su vida, eh, eh, se dedicó también un poco al deporte. ¿Cómo es esto de los Juegos Panamericanos aquí en en nuestro país? No, ha sido una maravilla, ya, además, un honor para nosotros como región, haber tenido la comuna con más medallas, ¿Verdad? La principal con la comuna con más medallas de Chile ha sido la comuna de San Pedro de la Paz, y que ha sido el epicentro del remo, ¿Ya? Y el canotaje. Así que, creo que ha sido una fiesta, creo que ha demostrado que el país, a pesar de todos los problemas, eh, ha logrado sacar adelante un evento deportivo, de, eh, internacional, de clase mundial, hasta ahora ha sido muy bien administrado, han habido algunos episodios, como por ejemplo, la intoxicación que hubo hoy en el con y otras cuestiones, pero en general, sumando y restando, el país ha dado al ancho, y esperemos que eso ayude a que más adelante se puedan desarrollar competencias internacionales de muy buen nivel, y que tengan su desarrollo, no solamente en la capital nacional Santiago, sino también que tengan algunos capítulos que se puedan desarrollar acá en región. Senador, hay que desarrollándose varias actividades. Ya tuvimos rally, imagínese, y la región se volcó en torno a un mundial de rally, ahora tenemos los panamericanos, y se viene también el REC, que es otra. El REC, tipo. Que otro de los acontecimientos importantes en el ámbito musical, así que prácticamente la región ha estado bien movida, ¿Ya? Se han desarrollado varias cosas. Así es, bueno. Senador, ¿Qué quiere que le diga? Tengo que agradecerle el hecho que nos haya llamado, conversando un tema importante en el día de hoy, lo de Guatitas de Delantal, con las amigas de San Rosendo, también sé que hay gente de Laja metida en el, en el mismo sistema. En el mismo paquete. En el mismo paquete, así que ojalá todo funcione, pero a la perfección. Muy bien, un abrazo grande, muchos saludos a todas las integrantes de las agrupaciones de Guatitas de la región, particularmente las de Laja y San Rosendo, y no sé si me quería, Karina, antes de, antes de cerrar, quería mandarle saludos a alguien. Bueno, igual agradecerle a usted por, Jessica, eh, agradecerle a usted por haber, eh, haber venido acompañando a esta, a esta reunión, como le dije hace un rato, súper, eh, lucífera, agradecerle al alcalde, a, a los pancetales que estuvieron presentes, y, y por lo que nos ofrecieron, y estamos, la verdad, todas felices. Estás felices con este, que es el primer logro para San Rosendo, la verdad. Y me gustaría una cosa. Lo, eh, este logro estimado quiere decir que el alcalde de San Rosendo se comprometió con apoyar con una bariátrica, ¿Ya? Eh, con cargo al presupuesto municipal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿Eh? Estuvo un avisito para la, para el amigo de, para el amigo, para el alcalde amigo de. De Laja. De Laja, y de las otras comunas que vamos a ir comuna por comuna, ¿Ya? Eh, haciendo el mismo ejercicio, eh, para poder ver la factibilidad de que la región del Bío Bío, a partir de una iniciativa pionera, eh, de el alcalde de Rabín Bernal, eh, pueda ayudar a poder ir, eh, caso a caso, abortando esta, esta carencia que tienen, eh, las integrantes, o los integrantes de las agrupaciones puertuita del altar, que son la posibilidad de poder contar con el apoyo público para financiar operaciones variantes. Senador, le cuento que nos están escuchando en Santa Juana, también cerca de Cabrero, y por el otro lado, bueno, usted sabe, Los Ángeles, que está aquí cerquita, así que, por ahí, el recado para todos los amigos. Es que. Sean alcaldes o no sean alcaldes, pero que tengan participación en desarrollar este tipo de actividades en bien social. Muy bien, pues, un abrazo grande, muchos saludos a toda la gente de la radio rinconada, a Don Hugo, mi, mi saludo cuando vuelva, y también ahí a la, a la madre, a la reina de la radio. Agradecido, senador, usted sabe, nos llame cuando tengamos manos.